Lidia de Pescadores del Magdalena Medio ha denunciado irregularidades que han venido pasando con este colectivo. Aseguró que no son reconocidos como sujetos de derechos en la cuenca del Magdalena Medio. Pues es que el día de hoy no solamente se viene a hablar de Puerto Huilche, el día de hoy nosotros venimos a pronunciarnos como gremio de la cuenca del Magdalena. Eso venimos nosotros a hacer el día de hoy. Nosotros tenemos problemas con el deslinde, los terratenientes, las personas que compran la finca se han apoderado de ese pedacito que le correspondía a los pescadores que ya hoy en día no se ve y que cuando el pescador lo reclama, pues simplemente salen las personas armadas y le toca exterminar yéndose del territorio. Manifestó que estas peticiones serán expuestas ante la avenida El Defensor del Pueblo para que se puedan esclarecer estos casos y no queden en la impuridad. Lo que pasa es que no se puede hablar de uno solo, lo único que tú necesitas es ir a la finca y tú te das cuenta que se han apropiado de los playones, de las sabanas, porque simplemente ya no colocan la cerca en los 30 metros que se supone que va a haber del linde, ya lo ponen incluso dentro del agua. Entonces se están apropiando incluso gente que ha puesto incluso murallones en nuestra ciénega. Para mí muy lejos en el Bajo Río Negro tenemos una asociación de pescadores que a pesar de que tiene legalmente, porque la ley le dijo, si ustedes tienen el derecho y eso es de ustedes, como está la persona que tiene el meguengue, como decimos nosotros, que tiene el recurso, pues simplemente allá no hay presencia del Estado, simplemente se vulneran los derechos de los pescadores y las pescadoras. En el evento los líderes de pescadores y otras asociaciones dejaron sobre la mesa varias problemáticas que sufren las comunidades que están asentadas a las orillas del Magdalena Medio. Gracias.